La semana pasada, el día martes, nos convocó una audiencia el Juzgado Federal de Tucumán para informarnos que había dado positivo un cotejo de muestras de sangre que se habían hecho con una extracción de tres de mis hermanos y con un pie en una media que se había encontrado en el Pozo de Vargas, que es un lugar donde se está realizando una excavación desde el año 2002, donde viene trabajando el equipo de antropología de Tucumán y el equipo haciendo cotejos de muestras de ADN con el EAF. Y bueno, la verdad que fue una noticia muy conmocionante para nosotros. Por un lado, terminar una búsqueda de más de 35 años y por otro lado, bueno, imaginarnos el padecimiento que implica hasta que llegaba al destino final, que era el famoso Pozo de Vargas. En cuanto a la presidenta, sí, se comunicó conmigo, muy afectuosa como siempre, se emocionó mucho porque para ella el recuerdo del Pozo de Vargas tiene un recuerdo adicional, que es la visita que hizo Néstor en el año 2003, donde además había una foto donde Néstor le estaba dejando un ramo de flores al pozo que está en el mausoleo de Santa Cruz. Y además me contaba que Néstor le manifestaba que estaba seguro, convencido, que tenía la intuición de que en ese pozo había restos desaparecidos. Así que, bueno, tuvimos una charla que para nosotros fue muy reconfortante y muy emocionante. Y bueno, para mi familia tener el apoyo de la presidenta, de los ministros que se comunicaron en este momento ha sido muy importante. Gracias.